Si nunca ha venido a Rock al Parque, existe un sitio que se llama Carpa Distrito Rock, donde va a encontrar mercancía, camisetas, cinturones, hasta ropa interior. Pero hoy vamos a hablar un poquito del body painting, que como pueden ver detrás mío, ya están ahí haciéndole a la vuelta. Pero hay algo muy importante, esto va ligado de una campaña para concientizarnos y cuidar mejor nuestro cuerpo. Bueno, ahora sí hablemos del body painting como tal. Hola Giovanni, ¿cómo te ha ido? Hola, muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, un placer volverte a tener acá en el canal 13 y hablemos del body painting. Ok, mira, el body painting en el caso de hoy lo estamos utilizando como una muy buena herramienta para atraer la atención de los jóvenes y es muy vistoso, como lo pueden ver, y es muy atractivo para todas las personas que vienen a visitarnos en Rock al Parque. Bueno, ¿cuánto te demoraste en esta pieza? En esta, como es una técnica mixta, que fondé con aerógrafo y estoy trabajando el pincel para los detalles, digamos más o menos 20 minutos. A nada, rapidísimo. Para pintar soy rápido. Entonces, ¿te le puedes medir a hacerme algo a mí? Claro que sí, ¿cuerpo completo o medio cuerpo? No, 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 solo el brazo o acá o algo chiquito porque luego por la noche cinco me lo quito. Claro, no, eso, ¿qué es lo quito? Es fácil de conseguir, te voy a hacer un detallito aquí de bonito muy en Rock al Parque, ¿vale? Listo, de buena. Bueno, ya me van a pintar, ya vamos a ver y seguimos hablando de la campaña como tal. Me dice algo chiquito acá en el brazo porque pues tanta hora de arte me demoraría bastante y no. No tengo la personalidad para empelotarme así, te felicito. Pero Teresa, hablemos de qué se trata esto que tienes el body painting, pero hay algo detrás. Sí, la campaña que Orienta me ha traído hoy es para recordar que nuestro cuerpo es un territorio de paz, es un cuerpo que decide, es un cuerpo que tiene derechos, derechos sexuales y reproductivos y Orienta me quiere aportar eso a la cultura del rock. ¿Qué está pasando acá? Veo condones, veo pruebas de embarazo, ¿qué hay? Sí, Orienta me está entregando preservativos y pruebas de embarazo completamente gratis, siempre los entrega y hoy se los trajimos a los rockeros aquí a su territorio. Ahí está, entonces ya saben, cuerpo territorio de paz, no solo Rock al Parque es territorio de paz, el cuerpo hay que cuidarlo y hay que aprovechar para mostrarlo, mire, muy lindo. Ahí está, body painting con una campaña muy bonita para concientizarnos de nuestro cuerpo hoy acá en Rock al Parque. ¡Gracias!